¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y hoy, por fin, por fin, por fin, tengo más cositas nuevas que he aprendido Otras que he visto en páginas y demás, ¿vale? Para ir avanzando porque me estaba quedando bastante atrasado Y mirad una cosita muy importante, ¿vale? En moneditas ya tengo mi primer orbe de sombras Y es algo que llevo diciendo de hace un montón de tiempo, desde que empecé a jugar Y es que yo estoy aprendiendo a jugar, ¿vale? No me sé todas las cosas del juego, todos los entresijos del juego Entonces, me voy a equivocar mucho Yo pensaba que cada vez que suena el cuerno de Gondor aquí, ¿vale? Que aparece la cabeza de un demonio Yo decía que eran, que eran Warbosses Pero no, no son Warbosses Son bosses de evento O sea, los Warbosses, vamos a ir ahora a ver Aquí tengo arriba, ¿vale? En la otra pantalla Tengo localizado donde aparecen los Warbosses, ¿vale? Que son en unas salas aparte No son en, se acceden Se acceden a través del mapa, ¿vale? O sea, son un Warboss por cada mapa, creo, ¿vale? Aquí estoy viendo que sí Son cinco mapas Cinco Warbosses, ¿vale? El primer Warboss Que vamos a ver si aparece, ¿vale? Porque no siempre aparecen Esto hay que tenerlo en cuenta Estamos en el mapa de Tolaria Y el, y el boss, ¿vale? Aparece aquí, ¿vale? Bueno, aparece aquí Y se entra desde aquí, ¿vale? Entonces vamos a ir para acá Para ver si se nos abre un portal Y el portal este nos lleva hacia el boss Importante Antes de ir al boss Ir preparado Porque pega unas hostias Que flipas Y Son dos, ¿vale? No es uno solo Son dos Es un dragón Y un elemental de fuego Bastante grande Y bastante Cabronazo, ¿vale? Yo he estado a punto de morir La primera vez que entré Me lo cargué Pero me dieron El orbe de sombras Vamos a ir cargando, ¿vale? Vamos a ir cargando maná Que más se falta Ahí va Bien, que se vaya aquí Cargando el maná Para poder Invocar a criaturitas Vamos por aquí Evitando las Las bolitas Que hacen un daño Que te cagas Y aquí arriba Aquí en esta parte Tendría que aparecer Bueno, si está activo, claro ¿Vale? Si está activo, sí Tendría que aparecer un portal El cual Me lleva Hacia el boss ¿Vale? Vamos a seguir cargando Ahí va, bien Ya están todos eliminados Vamos a recoger cositas Por aquí Bien Pues Mira, aquí hay una de estos Bueno, para aquí el portal No aparece, ¿vale? Porque No está activo todavía Vale, vamos a coger maná Vamos a coger maná Vamos a quitarnos cartas de encima ¿Vale? Porque lo que me interesa Es reventar la burbuja esta Lo que me interesa Es reventar la burbuja esta Para que me dé el maná A ver, hija de puta Aquí está, ¿no? ¡Ay! Que me han atrapado Ah, ah Vale, ya Ya me he cargado la burbuja ¿Vale? Recogemos las cositas A ver Joder, qué pesado O sea, que estaba en medio de un evento ¿En serio? ¿O qué? Vale, bueno Manazo Ahí va, mira Ya ha sonado el cuerno ¿Vale? Y esto Es lo que yo decía antes Que eran los warboses Pero no No son los warboses ¿Vale? Estos son los Unos Unos bosses de evento Para Para material O sea, para materiales Y recompensas y demás Que también se pueden hacer esto Las escaramuzas También sirven Como esto ¿Vale? Para recoger cartas nuevas Si nos salen Para recoger puntos Oro Experiencia y demás Y esto igual ¿Vale? Las torres de mana Los asaltos Bien Como yo hice ayer Este de aquí Vamos a ir hacia otro mapa Para ver si tenemos la suerte De A ver ¿Por qué no me sale ahora? Vale Eh Tassen no Eh A ver Dominaria ¿No? Chip ¿Aquí no hemos ido nosotros O sí? Vale En Tolaria Que es donde hemos estado Benalia Aquí va Benalia Vale Bien Vamos a ir a Benalia ¿Vale? Y vamos a ir a Esta Esta zona de aquí ¿Vale? Esta zona de aquí Porque se accede Por aquí Eh El El de este El El World Boss este de aquí ¿Vale? Fui a buscarlo ayer Porque hice El de El de Tolaria Lo hice Encontré el portal Lo maté Por eso tengo Un orbe de sombras A la semana Solo se pueden conseguir Cinco Orbes ¿Vale? Cinco orbes de aquí Que Antes que nada Un segundo A ver Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Antes que nada Se accede A través de aquí ¿Vale? Al Aquí hay un pasillito Que se accede al boss Pero antes Vamos a ir Hacia mi reino Para hacer la mejora ¿Vale? Vamos a hacer La mejora De De nuestra House ¿Vale? O sea De nuestra casa Porque todavía No he gastado El orbe de sombra Que me hacía falta Para mejorar No sé cómo se llama Pero me da Vaya recompensa ¿Vale? Bien Ya que estamos aquí Vamos a hacerlo Todo muy rápido Y muy fluido Para no estancarnos Vamos a ver un poquito Red Bull Mirad Lo acelerado Que estoy Con el Red Bull Bien Estudios místicos Bien Esto es para aprender Clases nuevas ¿Vale? Mira Esto es Bueno mira Para aprender Clases nuevas ¿Vale? Desbloquear La siguiente clase Yo tengo Nigromante Y tengo El 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 Bescaler ¿Vale? Y me falta Geomancer Mago de la Mente Y Santificador Con este Vale Aquí viene Lo que me cuesta Desbloquear La siguiente clase La siguiente La cuarta Me costará más Y la siguiente Más todavía ¿Vale? Así que aquí Podéis Podéis comprar Las clases Que no tenéis En vez de gastaros Zen ¿Vale? En vez de gastar Dino real O ahorrar Hasta Zen ¿Vale? Aquí tengo los hechizos Que Que tengo Por aprender Todavía ¿Vale? Y aquí Si le damos A Start Project Se irá rellenando La barrita esta Durante dos días Y dieciocho horas Que es lo que tarda Para darnos recompensas ¿Vale? Lo que me daría De recompensas Son páginas de hechizos Bueno pues nada Pues le damos a Start Project Y nos daría Páginas de hechizos ¿De acuerdo? Cuando se termine La barrita esta Nos dará páginas de hechizos Y importante E importante Más bien dicho Tenemos que seguir mejorando ¿Vale? Las estructuras Todas Las estructuras Bien Seguimos No por aquí Vamos por aquí Mana Vault Mejoramos las estructuras ¿Vale? Aquí Refinamos Orbes ¿Vale? Coste Un orbe De sombra Un orbe de sombra Nos daría todo esto ¿No? Pues nada pues Le damos Y toma ya Mirad Ya tenemos la recompensa ¿Vale? Como son cinco mapas A la semana Podemos recoger Cinco Orbes de sombra ¿Vale? Cinco Eh Supongo que será Una vez por mapa Los Los warbosses No se repetirán ¿Vale? Eh Esto Cuando Mira A este Le di ¿Vale? A star project Hace Hace poco Menos de un día ¿Vale? Hace Dieci Eh No Hace veinte horas ¿Vale? Que le di hace veinte horas Bueno pues mirad Todavía queda un día Y veinte horas Para que me dé Toda esta recompensa ¿Vale? Cinientos Sesenta Cinientos sesenta De cada uno En cuanto tenga dos mil De cada uno Podré desbloquear La siguiente clase Que creo que me haré Un geomancer Un geomancer Creo que me haré O O un mago blanco Un santificador Porque Tengo bastantes cartas blancas ¿Vale? Arcanes Warchok Aquí como veis Star project Le damos a star project Y nos dará setenta Reliquias comunes ¿Vale? Framenc Torre ¿Veis? Y aquí Para mejorarla ¿Vale? Todo cuesta dinero Cuesta maná ¿Veis aquí? Que me ha dado más recompensa Bueno pues nada Y ahora Vamos para acá A etericore Esto Sirve para mejorar Nuestras clases ¿Vale? O sea Para mejorar Nuestras clases En el sentido de que Nosotros tenemos que subir La estructura esta ¿Vale? Para poder mejorar Todo esto Más Supongo ¿Vale? Y Construir Planicies Islas Pantanos Montañas Y bosques Esto De momento De momento Yo al nivel que lo tengo Lo que nos hará Es Que Cuando querramos Mejorar Una De nuestras cartas Nos costará Menos Menos páginas De hechizos De esa carta ¿Vale? Pues bien Si yo quiero A ver Si yo voy al color blanco Pues me Pues Será planicies Lo que tendré que mejorar ¿Vale? Y aquí viene El coste Para mejorarlo Al siguiente nivel Esto que me dice Que Los hechizos Blanco Para el Subirían Del rango Al rango 3 ¿Vale? Y me costaría Un 75% O sea Que reduciría El coste De las cartas Que yo tengo Que usar Para mejorar Un 25% Bien Ahora vamos a ir Ya directamente Ya que hemos mejorado ¿Vale? Vamos a ir A Benalia Y vamos a ir Hacia la zona Esta de aquí Para ver si nos podemos Cargar Al World Boss Por lo menos A uno de ellos Para que veáis Eh Como se hace ¿Vale? De momento De momento Tengo aquí marcado Eh Bueno arriba Tengo Hemos ido Al de Tolaria Que no estaba Vamos a ir ahora Al de Benalia Y después vamos a ir Al de Tassen ¿Vale? Al de Gaboni Y al de Chief No podemos ir Bueno si podemos ir Pero yo no voy a ir Porque Mira Se buguea un montón Mira ¿Veis? Esto me lleva pasando Ya un ratito Y me da mucho coraje ¿Eh? Que haya este Este No sé Mira Aquí recogemos más Vale Aquí ha salido Un boss de evento Vamos a seguir nosotros Rectos Aquí hay enemigos Hostia Que no puedo Pasar para allá ¿O qué? Voy a tener que venir Y por aquí ¿Por dónde estoy yendo yo? Ah mira Me he equivocado De camino Me Me desoriento Muy rápido Pero muy Muy rápido Aquí ¿Vale? O sea En los mapas Estos Me desoriento Mira ¿Veis que se ha abierto ahora Esta zona de aquí? Mira Esto no estaba en el mapa ¿Vale? Esta zona de aquí No estaba en el mapa Vale El místico El místico Encuentro Vale Vamos a ir por aquí Hay que Hostia Me están persiguiendo El ciento y la madre Aquí Me están persiguiendo El ciento y la madre Aquí Mira Eh Quieto 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 Parado Quieto Parado Quieto Parado Quieto Yo eh Yo que me revientan Que me revientan El hijo de puta Yo 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 Vale No quiero invocar No quiero invocar a A A A ningún Solado todavía ¿Vale? Porque quiero guardarlo Para el boss Por si está Puta madre Déjame Tranquilo Con tu puta Madre Guillo Vale Me ha cogido Un Me ha cogido Una torre Aquí al lado Activa Vale Creo que Hay un jugador Aquí al lado Bien Hay un jugador Aquí al lado Bien Es que las magias Estas blancas No son mías ¿Vale? Y a mi no me suena Que sean De De enemigos ¿Vale? O sea Este es mi loot ¿No? Ah no No lo voy Pues nada Ya hay aquí Un jugador ¿Vale? Que los mantendrá A rayas Gracias compañero Gracias compañero Bien Aquí Tiene que haber un portal Si está activo Claro Por aquí Que no No está activo Tiene que aparecer Por aquí ¿Vale? Por aquí En uno de estos dos pilares Tiene que aparecer No me acuerdo en cual Pero Aquí aparece otro Otro portal Para el Warbox No hemos tenido suerte No estará activo Ya lo habrán hecho No lo sé No sé si esto es por cada Eh Individual O si esto lo hace Un jugador Ya Queda O sea Queda bloqueado O que O O tiene que pasar Un tiempo Pero vamos a ir Hacia Tazen ¿Vale? Hacia Tazen Tazen Que este Ya lo tenemos Ya Como veis O sea Me quedan muchos portales Aquí Y porque aparecen aquí Jugadores No lo sé A ver En Tazen Está El A ver Espérate un segundo Que A ver Está El caminito Este Está Por aquí ¿No? Está por aquí Vale Pues vamos a ir Para acá Vamos a ir A ver si Encontramos A por lo menos Un Warbox Para poder enseñarlo Y no quedar Como un completo Imbécil Por haber dicho Que los bosses De eventos Son Warboxes Durante 800.000 millones De vídeos Por favor Dejadme en buen Lugar Eh Tardo o temprano Tendré que venir Al mapa este Para desbloquear Los puntos de teletransporte ¿Vale? Porque tengo muchos Sin desbloquear Este es el primer mapa Del juego Y entonces Es normal ¿Vale? Que me haya quedado Mucho por Por ver A ver Era Por aquí ¿Vale? Y era por aquí Vamos por aquí Recto Aquí Un boss De evento Aquí también Tengo que venir Para Para hacer Más misiones Y demás ¿Vale? A ver Si me fijo Bien Vale Es por aquí Creo A ver A ver A ver Coño ¿Quién me ha dado? Mira Me he dado Toma por culo De lejos Tío Porque aparecen Tantos venenosos Aquí A ver Venga Ahí Que los esqueletos Los entretengan Porque yo voy a seguir Buscando por aquí A ver Tiene que Vale Pues nada Pues Aparece por aquí Vale Ah mira Que está aquí Es que está aquí este Mirad Este es un boss De evento Vamos a matarlo Vamos a invocar Criaturas Y a ver Si nos da Cartitas nuevas Vale Me ha matado Hijo de puta Me ha matado Me ha matado Hijo de puta Esto merece Una venganza Cabrón Me ha matado Cago en su puta madre Te vas a cagar Cabrón A ver ¿Dónde? Vale Es para allá Me cago en sus putos Muertos A ver ¿Dónde coño Está mi cuerpo Ahora Ahora han venido Aquí un montón De jugadores Para matarlo A ver Mi cuerpo Mi cuerpo Está por aquí Venga Aquí está Aquí está Bien Invocamos Invocamos Venga ¿Dónde está el hijo puta Este? ¿Dónde está? Aquí está Mira Aquí está ¿Qué coño ¿Qué coño Que no puedo darle ¿O qué? Pues que este es de él ¿Se ha bugueado o qué? Vale Vale Ahora 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 Cabrón Ahora O sea O sea Que se ha bugueado ¿Esto? ¿Qué pasa? No tengo ni idea De lo que está pasando Aquí ¿Eh? Ahora Ahora Coño Ahora Se había bugueado Porque Seguramente Seguramente El 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 Player Este de aquí ¿Vale? Este player Que está aquí Seguramente Fue a atacarle Vio que le estaban Haciendo mucho daño Y lo sacó De su zona ¿Vale? Entonces Se reseteó Y antes De que llegase Hacia el punto No podíamos Hacerle daño ¿Vale? Muchas veces Cuando Cuando Un enemigo Se resetea Pues entonces Eh No recibe daño Pues bien Ya hemos ido A A Tolaria A Benalia A Tazen Eh Vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver Si por casualidad En los siguientes mapas Podemos Ir Rápido Hacia la zona De los bosses ¿Vale? Hacia la zona De los war bosses Quedaros Con la zona Donde yo he estado Marcando ¿Vale? Porque Aparecen ahí Los war bosses ¿Vale? Yo Yo lo único Que he hecho Ha sido El de El de Tolaria Y Aparece como Un portal Gigante Un portal Más grande De la cuenta Donde pone Entrar ¿Vale? Como si fuera Una mazmorra O sea Que Que no es Un warbo Que aparezca ahí No Es Una mazmorra Que se abre Y se puede acceder Al warbo Desde ahí ¿Vale? Bien A ver Vamos a ver El mapa Porque En Gaboni No No En Gaboni No puedo A Gaboni No puedo Porque el mapa Que yo tengo Mucho más grande Sí Vamos a ver Gaboni Hay que acceder A través de Es que por esto Es por lo que yo no quería Entrar a mapas nuevos Porque la historia Todavía no la tengo Avanzada Para estos mapas Y no puedo ¿Vale? Yo estoy viendo aquí Ahora mismo Un tutorial De lo de Los bosses ¿Vale? Yo esto no lo he descubierto Yo evidentemente Porque llevo Equivocándome 4 o 5 vídeos Y ahora no voy a ser Yo el más listo De la familia No Esto lo he estado viendo Mira Este es el mapa Del Geomancer ¿Vale? Y el anterior Era el mapa Del Negromante Son Son mapas Mirad ¿Veis? Geomancer ¿Veis? No lo tengo desbloqueado Así que Me sale Historia ¿Vale? Bueno Pues Bueno Os estáis tragando El El comienzo Del mapa Que Que esto más tarde Me lo voy a tener otra vez Yo que comer con papas Porque se repiten ¿Vale? Cada vez que yo Entra al mapa Y no haya avanzado Lo suficiente En el mapa Me volverá a salir Esto ¿Vale? Bueno Ahora voy a tener que Yo espero que no me maten ¿Vale? Espero que no me maten Porque yo no sé Si van a ser demasiado duros Para mí Vale Yo me voy Me voy Y me voy Adiós Y aquí no ha pasado nada No habéis visto nada Bien Antes de terminar el vídeo ¿Vale? Eh Bueno Para el próximo vídeo Intentaré Bueno Intentaré No ¿Qué intentaré? Para el próximo vídeo Lo que haré será Eh Mostraros Un warbox ¿Vale? La entrada A un warbox Y A ver Vamos a quitar el mapa La entrada A un warbox Y matarlo Para conseguir Eh Lo que es la recompensa Bien Antes de terminar el vídeo Voy a explicar una cosita Bueno Varias cositas Rápidas ¿Vale? Vamos a tocar un momento Bien Cositas rápidas Store Battle pass Pase de batalla ¿Vale? Aquí viene Lo que tenemos que hacer La misión diaria Completa El shuttle Reliquary ¿Vale? Que esto es Es una Una mazmorra ¿Vale? Que tiene que venir Por aquí El shuttle Reliquary Tiene que ser Una mazmorra ¿Vale? A ver O no es una A ver Si porque me suena mucho ¿Vale? Me suena mucho El haberlo escuchado Bueno No sé ahora mismo Dónde está Pero es Una misión ¿Vale? En la misión Bueno Esta misión diaria La tenemos que hacer Siempre ¿Vale? Porque dan recompensas Dan muchas cositas Y esta es la semanal Mata enemigos Usando El Spark power De tu clase ¿Vale? Es el ataque principal Creo que es De tu personaje Bueno Esto lo descubriréis vosotros Pero Fijaos Que dan Muchísimo ¿Vale? Muchísimo A Ether Sin refinar Esto viene bien Porque Es bastante Difícil Conseguirlo ¿Vale? Y el máximo Que podemos conseguir Son dos millones Pero Si hacemos esto Podemos ir avanzando En el En el Pase de batalla Porque hay una recompensa Muy importante Y esto lo estoy mirando yo Más adelante Y es que Al nivel 50 Aunque parece Mucho Pero se pasa Rápido ¿Vale? Yo estoy en el Nivel 14 Y no se ni como he llegado Al nivel 50 Está la de Miras Sin class pack Sin class pack Que es una clase Nueva Es una clase Secreta Del juego ¿Vale? Es un personaje Nuevo Una clase Nueva Y pega hostias Como panes ¿Vale? Esta La están vendiendo Ahora mismo En el En la subasta En el broker Por entre 8 millones Y 20 millones De oro ¿Vale? Mirad Que yo tengo 63 mil Así que para llegar A un millón Solo Es una Es una V salida ¿Vale? Otra cosita Es A ver La librería Como veis Yo tengo Aquí A ver Lo he dado Yo tengo desbloqueado Al Al Bescaler Y al Necromancer ¿Vale? Pero puedo usar Cualquier tipo de carta Y cuando digo Cualquier tipo de carta Es roja Blanca O azul Que todavía no la tengo La clase desbloqueada ¿Vale? Podemos Podemos usar Cualquier tipo de carta Con la condición De que Solo podemos tener Un máximo de dos colores En la baraja ¿Vale? Solo dos colores Y Más cositas por aquí A ver Las armaduras Aquí Las armaduras Eh Tenemos que ir Mejorándolas ¿Vale? Para que nos dé Todo esto ¿Vale? Eh Y viene muy bien Porque Como habéis dicho Un box de evento Del mapa principal El mapa En el que se empieza Más reventado Eso quiere decir De que Hay que tener El armamento Y los artefactos Subidos ¿Vale? Como veis Yo este ya lo tengo subido A nivel A nivel 9 Este está a nivel 9 ¿Veis? Este está a nivel 11 Aquí arriba lo veis A nivel 11 Este está a nivel 11 Este no lo he podido subir ¿Vale? Este Tampoco lo he podido subir Pero aquí Esta flechita Significa que si lo puedo subir ¿Vale? La flechita Significa que si Que si lo puedo subir Porque tengo Materiales para subirlo Y aquí Viene ¿Vale? El Esto de aquí Esta cifra Loadout Score Es mi nivel De Mi nivel De poder ¿Vale? Como Como el nivel De los superguerreros Con el aparato Que marcaba 1000 2000 10.000 Puestos igual ¿Vale? Yo tengo ahora mismo De poder 267 Un poder bajo ¿Vale? Pero Esto es lo que Tenéis también que ver De poder subirlo ¿Vale? Conforme vayamos Subiendo Los artefactos Y las armaduras Esto irá subiendo ¿Vale? Me gustaría Que hubiera Un hueco más Para el arma ¿Vale? Porque Todos los personajes Tienen un arma Y me gustaría Que existieran Diferentes armas Un arma Común Un arma Verde Azul Morada Legendaria Épica O sea ¿Vale? Como está todo esto ¿Vale? Está el blanco Está el azul Estará el verde Supongo Estará El naranja Que es el raro Por ahí ¿Vale? Me gustaría que hubiera Una ventana De arma Aquí O aquí O en cualquier sitio Pero que hubiera Un arma ¿Vale? Para poder Tu poder de ataque Mejorarlo No que todo sea Con cartas Estaría bastante bien ¿Vale? Y nada Y por aquí Ya se va a quedar El vídeo de hoy ¿Vale? Eh... Para el próximo vídeo Haremos más cositas Ah Una cosita más Joder la garganta Cada mapa Cada mapa ¿Vale? Tiene sus... A ver si... Mira aquí Tiene sus niveles ¿Vale? Yo estoy en nivel 2 De Benalia Tengo que... Eh... Chater Recuerde... Eh... Está aquí ¿Vale? Vamos a ver En el mapa este A ver Cojones Por aquí Tiene que haber algo Que se llama así Chater Recualis ¿No? Porque me lo marca Aquí en este mapa A ver Es que me lo marca aquí Y no sé a qué es debido A ver A ver A ver Vamos a investigar un poquito Vale Pues nada Bueno Pues... En guía Vale Bien Vale Eh... Completa Chater Reliquaris En... En el overworld De Benalia ¿Vale? Eh... Bien Nosotros Tenemos que hacer Dos ¿Vale? Dos misiones De estas Que no sé ahora mismo Cuáles son Supongo que Que será alguna Alguna mazmorra O algo Tendré que mirarlo Pero Haciendo dos ¿Vale? Nos dan puntitos Y tenemos que seguir Subiendo Porque Cuando lleguemos Al nivel 100 De este mapa Nos darán todo esto ¿Vale? Criatura Armamento Eh... Artefacto Mira Artefacto raro ¿Vale? O sea que Que dan cositas buenas En Gaboni Pasa lo mismo ¿Vale? Si continúa la historia En Gaboni ¿Vale? Yo no he entrado en Gaboni En Chips Tampoco Tassen Tengo que completar Tres escaramuzas Para ir subiendo De nivel ¿Vale? Y me irán dando Todas estas recompensas Cuando llegue al nivel 100 En Tolaria Lo mismo ¿Vale? Continúa la historia En Tolaria Todavía no la tengo Completada al máximo Pues bien Pues bien Pues esto es muy importante Para conseguir recompensas Buenas ¿Vale? Como veis Aquí dan Criaturas ¿Veis? Aquí dan Eh... Artefactos raros Y todo esto Viene bien Hacerlo Porque le dan Porque le dan mucha Vida al juego Y nos dan Muchas recompensas Valiosas ¿Vale? Yo tengo ya Para desbloquear Todo lo que es Los dechos Los niveles de dificultad Hasta Master Pero en Hard Ya seguramente Me matará Así que de momento Vamos a ir En fácil Cuando lleguemos A poder 500 ¿Vale? De mi poder personal A poder 500 Pues entonces Ya entraré En difícil Cuando entre Cuando llegue a los 1000 Entraremos en otro nivel Así ¿Vale? De 500 en 500 Para ir probando De momento me quedaré así Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima